Vamos a grabar una rola para las morritas también Ya ven que siempre hay que tomarlas en cuenta Porque por ellas somos lo que somos Bella, bella Ahí va, ahí va Bella, bella, bella A un paso de la cama A un paso de la cama O de la mano de la cama En la cocina La misma hora La misma habitación Y un par de rosas Adornando el bulón Y aunque me digas Que te vas con él Yo sé que no olvidas Que somos tres La misma hora Volveré a perder Y aquella rosa Llorándome Y aunque me diera No debo aceptar Sé que eres ajena Y siempre lo serás Y que ya lo has pensado Y que me hiciste ganas Por eso estamos A un paso de la cama Y que ya lo has pensado Sé que mueres de risa Yo me muerdo los labios Quiero todo contigo Y si ya no me quieres Hagamos la prueba Adelántame diciembre Dame mi noche buena Y que ya lo has pensado Y que mueres de ganas Por eso estamos A un paso de la cama No más ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí andamos Puros de chihuahua Muy agar sin amor La misma hora, la misma habitación Se repite la historia, amante de ocasión Porque no te quedas por última vez Después me iré con ella y tú te vas con él Dí que ya lo has pensado, de que mueres de ganas Por eso estamos con panas sobre la cara Dí que ya lo has pensado, sé que mueres de risa Pero me puedo a los labios, quiero todo contigo Y si ya no me quieres, hagamos la prueba Adelántame diciembre, dame mi noche buena Dí que ya lo has pensado, de que mueres de ganas Por eso estamos con panas sobre la cara ¡Vamos! ¡Vamos! Un paso de la cama, porque es un paso ¡Vamos! Un paso de la canción Ahí estamos, para los nuevos rebeldes Por un pa'lante Ahora saliendo récords ¡Records!